En 2014 se abriría uno de los casos de desaparición más espectaculares de la historia, un caso policial al nivel de Lisa Lam. Nadie sabe por qué ni cómo ocurrió, no se sabe si el chico del que vamos a hablar sigue vivo o si alguien acabó con su vida. Todo empezó al julio de 2014, cuando Lark Mittank, un joven alemán de 28 años de edad, decidió pasar unos días con un par de amigos en un hotel de Bulgaria. Tras horas de diversión, Lars y sus compañeros se vieron envueltos en una pelea con unos turistas. Toda la discursión se originó por temas deportivos, concretamente por temas futbolísticos. Todo ese conflicto terminó con una brutal pelea, provocándole a Lars una lesión en el oído. Una lesión que le obligaría a acudir al médico, el cual le aconsejó en varias ocasiones de que no cogiese el vuelo que lo llevaría el día siguiente a su casa. El médico le prescribió un antibiótico llamado cefuroxima que más tarde le dejó marchar, pero nuevamente con la advertencia de no subirse a un avión. Supongo que el golpe no fue tan grave como para dejarlo en el hospital, pero sí como para que el oído no pudiese soportar la presión de altura, puesto que en la pelea le habían perforado el tímpano. Los amigos de Lars regresaron a Alemania y él se quedó en Bulgaria totalmente solo. Se buscó un pequeño y discreto hotel y mientras estaba hospedado, pudo comunicarse con sus familiares explicándoles que aquel hotel era muy extraño, que sentía una presencia extraña en él y que no se sentía muy cómodo allí, pero intentó no prestarle atención a aquello y decidió quedarse. En la investigación policial se recogió varios informes de testigos, los cuales afirmaban haber visto a este chico actuar de una forma misteriosa. Unos decían que tenía comportamientos erráticos, que se le notaba asustado mirando de un lado a otro como si alguien la estuviese persiguiendo. Decían que en su rostro se podía ver la definición de paranoia. Otros decían que parecía estar drogado, como si un cocainómano estuviese teniendo alucinaciones. Incluso aquella noche que pasó Lars en el hotel, la gente que estaba hospedada allí afirmaron que deambulaba con esos comportamientos extraños. Ese mismo día, Lars envió un mensaje de texto por su móvil a su madre, el cual decía que no se encontraba bien, que no se sentía seguro en aquel lugar, que debía cancelar las tarjetas de crédito cuanto antes y que se estaba escondiendo de cuatro hombres. Cuatro hombres que no paraban de seguirle y que le preguntaban dónde se encontraban las pastillas. De las últimas personas que vieron a Lars, una de ellas fue su médico, del cual se encontraba en la zona de servicios sanitarios dentro del aeropuerto. El médico dijo a la policía que Lars fue a visitarle ese mismo día, pero tan pronto como llegó, se fue corriendo. Como vemos en esta grabación de seguridad, Lars sale despavorido del aeropuerto, incluso sin llevarse la maleta que portaba al entrar. En la grabación parece huir de algo de alguien. La gente allí presente aseguró que Lars gritaba, Quieren matarme, mientras huía hacia la calle, pero allí no se paró. Disminuyó la velocidad, pero siguió corriendo. Se paró unos segundos a mirar atrás y continuó su huida. Los testigos del lugar aseguran que el joven saltó una valla y se fue corriendo en dirección al bosque. Esta sería la última vez que se vería con vida Lars Mittank. Lars jamás tuvo problemas con las drogas, ni tuvo problemas mentales anteriormente. La policía investigó en sus pertenencias que se dejó en el aeropuerto, pero no encontraron nada raro. Algunos creen que Lars sufría algún tipo de crisis de paranoia, que aquella pelea le había obsesionado y que pensaba que le perseguían. Quizás en el hotel en el que se hospedó, estaban aquellos hombres con los que se peleó ese día. Quizás en algún momento sí le amenazaron, aunque en las cámaras no se viese nada. Por otra parte, he investigado el medicamento que el médico le proporcionó, y en el prospecto no se menciona alucinaciones. Así que descarto la posibilidad de que fuese a causa del medicamento, ya que ni ingiriéndolo con alcohol le provocaría tal locura. Por último, también cabe la posibilidad real y más cuerda de que sí fuesen alucinaciones, y éstas le llevasen a la paranoia absoluta de creer que alguien le estaba persiguiendo y de que querían matarlo. Como podemos recordar, Lars sufrió un golpe fuerte en el oído, reventándole el tímpano. Puede que incluso el golpe en el oído le pudiese doler tanto, que ni siquiera se dio cuenta de que también le golpearon en la cabeza provocándole consecuencias terribles. O simplemente pueden ocurrir alucinaciones debido a una fiebre alta u otra enfermedad que involucre fiebre provocado por el golpe en el oído, y la fiebre efectivamente puede provocar alucinaciones en la persona. La investigación policial se quedó ahí lamentablemente. Peinaron todo el aeropuerto, al igual que el bosque. También inspeccionaron el hotel donde se hospedaba, pero no encontraron nada. El último dato que sabemos sobre Lars está justo en esta grabación, donde se pudo ver a Lars huyendo de algo o de alguien. Muchísimas gracias a todos y a todas por este enorme apoyo que le dais al canal. Podéis recomendarme historias o casos que queráis que investigue. Vuestros comentarios de apoyo me dan energías para seguir trabajando en el canal. Saludos a Catalina Gómez, a Carlos Edu Chacón, a Edith Salas, a Frankenfordewin y a Tomás Rosas. Gracias por visitar mi canal. Si te ha gustado el vídeo, dale pulgar arriba, comparte el vídeo con tus amigos y déjame en la caja de comentarios temas extraños y paranormales de los que te gustaría que narrase. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!